¡Curti! ¡Me siento timado! ¡Witch! ¡Me siento timado! Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos, yo soy Alexo tu eres... ¡Palestina! Y esto es y será siempre ¡Papalestina! Hola Alexo, como la voces sueltas lo dijo y bueno este video se va a dividir en en diferentes ropas porque seguro me van a llegar en diferentes días los paquetes y hoy me llegó un paquet de una tienda de China que se llama Wish nosotros pedimos para ver que tal y pues acaba de llegar yo esperé Aidee para que me ayudara a grabar y bueno vamos a hacer el pequeño unboxing no se que es, porque pedimos varias cositas vamos a ver siempre es bueno... ¿De quien será? ¿De papá, de bebé o de mamá? Claro, porque pedimos cosas algunas cosas son de Valentina, otras cosas para mi otras cosas para Aidee ¡Que veo que es para papá! ¡Creo que este es mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Woohoo! ¡Me llevo mi chaquita de Dragon Ball! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! la verdad que es una tienda bastante barata aquí vamos a ver la calidad de las cosas que uno pide pero si funcionó rápido esta vez esta vez vino rápido a ver... oh my god, espero que me quede el pequeño ¡Dios! ¡Opa Alejandrito! ¡No! ¡Que me hagas esto! A ver... pero esta talla es L supuestamente y yo te dije, vamos a pedirle aquí L esta es L, yo soy L mire... ahorita me la... ¿Está logrando tú? ahorita me la voy a probar creo que me la queda pequeña a mí y al Coyote a mí y al Coyote vamos, me la voy a probar y ya voy con pausa ¿Qué pasó? ¡Quédate pequeña! ¡Eso pasa cuando no le hacen caso! ¡No! ¡Yo soy grande! pero es que con... ¡No! ¡No! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡No! ¡No! ¡Bueno! No importa, pedí otras cosas así que esta va a pasar a ser de... ¡Después van a pedir mis medias panties! ¿No es cierto? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Asi te queda mejor! ¡Me asusta la vida! ¡Voy, volteate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Le queda bonita! ¡Vale, vuelta! ¡Vale, vuelta! ¡Eso! ¡La ponen en cámara limpia! ¡Nada, a ver si te queda! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¡Solo bonito todo haciendo calor! ¡Yo quiero! ¡Me quiero! ¡Ah! ¡Le queda bonita! ¡Te gusta! La calidad del producto quizás no es la mejor del mundo, pero es económica! ¡Ahora no va a ser bonita! ¡No es mala tampoco! ¡No estoy diciendo que sea mala! ¡Meh! ¡Meh! ¡No, no, no! ¡No estoy saludada! ¡No estoy saludada! ¡Pero ya sabes que te tienes que pedir otra más grande! Bueno, nos vamos a ver cuando llegue otro, el otro lo aumentamos con este video. Así que nos vemos en el otro paquete. Bueno amigos, aquí estoy feliz. Esta es la otra parte del video. Ustedes saben que las cosas llegan en diferentes oportunidades. Y pues yo estaba aquí de lo lindo trabajando, haciendo un videojuego para un cliente. Y me llegaron tres paquetitos. Pero antes, quiero contarles algunas cositas. Por lo menos ya llegamos el pote. El pote del dinero. Miren, no sabemos cuánto hay ahí. ¿Cuánto ustedes piensan que hay ahí? Estos son puras monedas de diez céntimos. Luego veremos eso en otro video. ¿Qué pasó? Quería mostrarles, apunta aquí por favor. Estoy trabajando en un juego para un cliente. Miren, aquí está toda la programación. Aquí está el juego, como se ve. Bueno, esta es una primera parte nada más. Y pues, le damos aquí. Bueno, nos interrumpieron porque vino un cliente rapidito y ya lo atendimos. Pero bueno, vamos a mostrarles el videojuego para que vean. Esta es la parte interna del juego. Le vamos a dar play. Todavía no está terminado el juego. Pero como pueden ver, es un carrito. Y pues... Ya se ve la lavadura. Como pueden ver, es un carrito. El cual puede mover. Se mueve el volante. Tiene cierta velocidad. Y van pasando los otros carritos. Ahorita estoy trabajando en esto. Y cuando choca, bueno, pierde vida. Vamos a chocar ahí intencionalmente. Puede ir rápido. Vamos a ir lo más rápido posible. En serio. Y cuando trato, ahí está. Ahí murió. Ahí murió. Ok, bueno. Eso es todo por el avance de dinero. Mira, mira, mira. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver qué fue lo que nos trajo el correo. Qué fue lo que nos trajo el correo. Vamos a ver. Vamos a ver primero por orden de peso. Este es el más liviano. Ya llegó. Todavía faltan algunas cosas. Estoy esperándolas. Pero bueno. Ya llegaron. Ya están llegando poco a poco. Poco a poco. Están llegando antes de la fecha, eh. Así que bien. No, ya la fecha llegó. Era el 27, no? 20. El 20, ajá. Hoy es 22. Hoy es 22. Mira la luna. Qué trampa. Yo juraba que la luna era más grande. Yo también pensaba que era. Yo pensaba que la luna era incluso... Que tú la abrías y quedabas. Muy chiquita. Es una trampa. No cumple la luna. Qué decepción. Bueno, Valentina, toma la luna. Lo bueno es que esta luna brilla en la oscuridad. Ah, bueno. No. Eso va para la Valentina. Eso no es para ti. Bueno, está bien. Todo es más pequeño en internet. De lo que parece. O sea, en internet se ve grande. Pero en realidad es pequeño. Lección número uno. No vuelvas. Vamos a comprar un suéter. Comprale una talla más grande. Por favor. Ok. Vamos a ver este segundo. Está un sello amarillo. ¿Se ve bien? ¿Iluminado? ¿O te quieren poner allá? No, está bien iluminado. No, cuidado. Lo rompe, Valentina. Espera un momento. Ya va, mi amor. Ya va. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Viene bien protegido. Oh. ¿Qué es esto? Esto le va a encantar a Ide. Esto. Le va a encantar a Ide. Vamos a ver si funciona o hay que ponerle pilas. Hay que ponerle pilas. Desgraciado. No le metieron las pilas. No incluye baterías. No incluye baterías. Chicos, no incluye baterías, pero bueno. Estos son luces. Ay. Ya lo rompí. No. Estos son luces. Que son para las botellas vacías. Pero se pueden utilizar para también hacer otro tipo de tomas. Son luces leds. Este es un corcho. Lo meten en una botella vacía y queda iluminado así bien bonito. Voy a poner una imagen para que se hagan una idea. Ok. Ya tenemos Ide servida. Y mientras tanto lo mío, lo mío no llega. Todo lo tuyo llega y lo mío no llega. A ver, a ver. Llego esto. Que parecen espaguetis. No sé qué es. Bueno, ya dice que están los bolígrafos. Pero en los bolígrafos salía esta foto. Y vamos a ver lo que viene. Venían hasta en caja. En la foto. No, no, no deberían venir así como están viniendo. Pero bueno. Tú no te pienses abrir. Ay, ya tienes una tijera amor. Ya voy. Ay, ya voy. Así son los bolígrafos. ¡Dios! Todo es... ¿Qué es esto? Son los palitos de los... Son los palos de los bolígrafos. No son bolígrafos. Es una trampa. Pero... Por ahí tenemos donde meterlo. Pero, pero, pero... Esos de... Digamos que... No sé. Esos de Faber. Se desarma. Este y se mete este. Lo bueno es... Nosotros lo compramos porque nos interesaron los colores. Y en ese aspecto. Si vienen bastante llenos. Pero me siento un poquito... Defraudado. Porque yo pensaba que iba a venir con todo y esto. O sea... De hecho la foto sale así. Pero no estoy tan decepcionado. No estoy tan decepcionado. O sea... Está... 48... 48 unidades. De varios colores. De distintos tonos. Me va a servir para hacer bastantes cositas interesantes. Y bueno, eso es todo lo que ha llegado hasta ahora. Vamos a esperar a que llegue lo más importante. Que no quiere llegar. Me siento quemado. No, no llores. La vamos a pegar acá. Se supone que alumbra. Bueno, sí alumbra. Ahí se ve que alumbra. Sí alumbra en la oscuridad. Y bueno... Es para que Valentina se ubique... En la noche. Y la vamos a pegar acá. ¿A dónde la pegó? ¿A esta altura? No, más altito. Para que ella vaya al baño. ¿Aquí? Sí. ¿Ahí? ¿Quítese el papel? ¿Quítese esto? Ajá. Dios. ¿Qué es esto? Ah, ya. Ya puedo. Ya puedo. No, porque hay que pegar. Pase uno. Comprar la luna. Pase dos. De seccionarse del tamaño de la luna. Pase tres. Es que las fotos son... ¿Qué es esto? ¿Por qué? Ay, el vino me vino. Ay. Si no la pegas con esto, con limpio tipo. No, no. Ya. 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 Voy a mezclar. Voy a mezclar mi delicia. ¿Cómo las quieres? Con lo blanco para abajo, con lo blanco para abajo. Vale. Pulo para abajo, pulo para arriba. ¿Así? ¿Así? Ahí está nuestra gran luna. Me siento timado. Wich. Me siento timado. Ya. Bueno amigos, después de una larga espera, se tardaron muchísimo más de los veintisiete días que dijeron que ya tardaban más de un mes, de hecho. De hecho, shit, alrededor de dos meses prácticamente, porque hoy es veinticinco. Y debí haber llegado el veintisiete del mes pasado. Ya llegó el último de los paquetes. Así que bueno, vamos a abrirlo. Esta es... Bueno, en realidad faltan otros, pero no sé, están perdidos. Pero en sí no es culpa de la página. Pero sí, al parecer no es culpa de la página, sino que es culpa quizás del servicio postal. O sea, el post. Y bueno, esto es una tarjeta de video. Parecía que estuviera abierta. Esperemos que no. Sí, pero por lo general esto viene sellado, pero bueno. Ay Dios, mira, a ver, se supone que esto debería... Ya va. Se supone que yo debería abrirlo y... No sé. No, no, está bien, está bien. Bueno, esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien. Pues el vino bien a porredirla. La caja es bastante bonita. Como pueden ver, esto es una tarjeta... G-Force... Eh... Ya va, Martina. Es una tarjeta G-Force... Eh... No sé... No es original NVIDIA, sino que es como que China. Entonces bueno, vamos a ver... ¡Tarón! Oye, pero para no ser original viene con su cubetito, ¿no? Vamos a mostrar acá, viene su CD. Sí. ¿Pero para qué lo vas a sacar? Dejalo ahí. No lo veas, pues. Míralo. Eh... Estos son los drivers de instalación. Vamos a ver qué más tiene por acá. Acá se nota que es una tarjeta como que... No es original. Acá viene su adaptador de energía. Al parecer va a necesitar energía extra. Eso es bueno porque quiere decir que de potencia la caja viene vacía. O sea, es un producto que por lo general si fuera de la marca original NVIDIA, la caja viniera un poquito más protegida. Pero... No está bien que se ve. No está grabando porque a veces no graba. Bueno, trae esto que también si fuera un producto más original viniera también más protegido. Pero sorprendentemente la calidad de fabricación en un buen plástico. Tiene esto acá que es un soporte. Está bastante vieja. Me gusta. O sea, no se ve... No se ve mala. No se ve mala. A ver, aquí dice NVIDIA GTX 10 5TX. Esa es la marca. Al parecer, supuestamente es de 4 GB. Yo creo que... Que no. Yo creo que es un producto que... Que está como flasheado. Y alrededor de 2 GB quizás. Pero 2 GB no son malos. Yo lo que quiero ver es el rendimiento. De verdad está bonita. Mi color favorito es verde. Tiene doble... Doble ventilador para refrigerarse. Así que... Me imagino que voy a poder correr algunos juegos más modernos que la que tengo ahorita. Que de verdad está como fallando. Cuando hace videos se laggea un poco. Y pues... Es algo que compré en Wish. Y está muy chida. Está muy chida. De verdad. Lo que queda es... Probarla. Y... Valentina, ¿por qué rompes eso? No rompas las cosas. Eso no es para romperlo. No. Esta vez no fue un juguete para ti. ¿Verdad mi niña? Fue un juguete para papá. Esta vez un juguete para mí. No te pongas mal. No te pongas mal. ¿Eh? No te pongas mal. Mira... No, no te pongas mal. No te pongas mal. Mentira mi amor. Si tuve... A través de Wish es seguro. Pero el problema es que... El problema es que tarda en llegar. Tarda en llegar. No te pongas mal. Si mi amor. Esto también vamos a jugar tuyo en la computadora. ¿Qué? Claro. Para que papá pueda poner juegos más divertidos en la computadora. Eso. Y bueno, ahora creo que mis directos Van a ser un poquito más potentes Esto lo compré hace tiempo, ah, esto no es reciente Esto lo compré hace un tiempo Eso es de febrero O dos meses, imagínate Este video ustedes lo van a ver todo Al mismo momento, pero Va a costar O sea, a mí me va a costar editarlo Porque tengo que grabar un día, otro día, otro día Y bueno, de verdad Me parece que sí, si llega a los productos La forma de pago Que yo utilicé fue Paypal Y sí, me gusta Tiene, como pueden ver Tiene HDMI, BGA Que es el monitor que yo tengo Y aquí tiene este que es bastante O sea, tiene los tres y eso está chido Eso está chido Aquí se dobló, como pueden ver O sea, no vino muy protegida Se dobló acá Esperemos que su funcionamiento Funcione, o sea, que no se haya jodido Porque de verdad Me va a hacer Me va a doler Me va a doler Pero bueno Oye, gracias a mi tiroso Eso fue todo por acá Eso Vamos a ponerte aquí para que salgas Estás pesado Pero bueno chicos Eso fueron todos los productos Que adquirimos a través de la página de ventas Wish Yo pienso que sí hay productos muy económicos De todas maneras Pilas con las tallas Si ustedes son altos No vayan a pensar que es la misma talla que ustedes usan O pidan una más grande Como me pasó a mí Ahora Mi suerte lo está usando ahí Porque yo no puedo Pero bueno Nada Nos vemos en un próximo video Espero que les guste Y los dejo con la canción de Maciallita Así que yo me voy a poner a A probar eso Así que Chao Soy un mercianito Que va por el mundo Encontrando un nuevo lugar En mi navecita Dando vueltecita Voy pa Machu Picchu aterrizar Máhuo Alexi